El legendario Mike Tyson publicó un video enviándole un mensaje al Canelo después de su derrota frente a B-Ball, donde explica cuáles fueron sus errores y cómo debe corregirlos para su siguiente pelea. El jugador va a walk in on him, como lo ha hecho. Next fight, use a jab, different fight. It's really basic, you know, it's legit. Just to a jab, baby, when he was jabbing, Canelo should be moving, slipping the jab for the final cut, but it's like you can anticipate the combination. If he was slipping the jab, the guy wouldn't do the combination. If Canelo would have used his jab, I was discussing with my wife, he's not using his jab, and in the next round I saw him using his jab, so his corner must have been telling him the same thing, and I believe if he used his jab, it would have been a different fight. Como vemos para Mike, el principal error de Canelo fue que no usar el jab, algo que tiene mucho sentido, ya que si nos vamos a los números de CompuBox, nos damos cuenta que Canelo por varios rounds no lanzó ningún jab, para ser exactos, en 4 de los 12 rounds no conectó ningún jab, y en los demás tan solo pudo conectar 1 o 2 como máximo. Y cuéntame, para ti, ¿cuáles fueron los errores que cometió el Canelo en la pelea? Deja tu opinión en los comentarios, y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias del mundo del boxeo. Esto es Finito Box, hasta la próxima. Finito Box, hasta la próxima.